¿Cómo se ha desvirtuado el Mercosur? El Mercosur tiene una dinámica propia que yo creo que se ha desvirtuado bastante en los últimos años en la medida en que perdió foco la agenda. El Mercosur ha sido un proceso político y económico muy fuerte, pero que en los últimos años parece paradójico cuando hubo gobiernos de colores partidarios más o menos parecidos, donde había un fuerte diálogo que parecía tener a la región como una fuerte estrategia productiva, las diferencias se acentuaron. Y entonces en estos años, en lugar de construir el Mercosur, el Mercosur la guideció durante esta etapa y de la mano de eso también las relaciones bilaterales se interprensionan. Quiere decir que en esta nueva administración hay una fuerte oportunidad para cambiar ese, dar vuelta a la página, pero eso requiere no solo tener una buena relación, sino también tener un foco en la agenda, tener una estrategia respecto al Mercosur, que es una agenda que tiene que ver con mucho de lo que hablábamos recién en términos de desarrollo exportador, de desarrollo productivo, pero que también tiene que ver con un foco de producción, de qué cadenas de valor a nivel regional vamos a priorizar, de cómo vamos a priorizar, qué incentivos vamos a darle a las empresas para que se integren más a nivel regional, porque está claro que en el mundo las cadenas de valor globales priman, pero para salir al mundo primero hay que fortalecer las cadenas de valores regionales. Este proceso tuvo un gran desarrollo en la segunda parte de los 80, con la integración argentina-brasil, y en los primeros años 90, cuando el cuerpo negociador y el cuerpo político estaban muy mancomunados. Entonces me parece que esta nueva etapa del Mercosur requiere volver a focalizar la agenda y a focalizar la dinámica de negociadora en poca gente, muy cerca, técnica y políticamente, y eso de alguna manera, si querés, es una dinámica, es una forma, no es el fondo, pero me parece que es fundamental. Respecto al fondo, yo creo que hay dos o tres cuestiones fundamentales. Primero, el tema del arancel externo común. Entonces yo creo que vale la pena mirarlo y revisarlo, y si es necesario cambiarlo, porque pareciera que hay incomodidad respecto de ese arancel. El segundo punto importante, yo creo que lo que te decía recién, el Mercosur tiene posibilidad de integrarse mucho más en términos productivos de lo que lo está hoy, y para eso requiere políticas. Lo que se hizo automáticamente ya se hizo. Hay muchas empresas de todos los países socios que están cooperando y están haciendo cosas, pero con impactos limitados. Para que tenga más impacto hay que generar señales, hay que generar políticas, hay que generar incentivos. Entonces me parece que ese es otro punto de la agenda. Revisión del arancel externo común, políticas públicas regionales orientadas a fortalecer la integración productiva, y después algunas otras cuestiones que son importantes de cara al futuro, donde tiene que ver el tema de infraestructura, que me parece un negocio regional que todavía no está explotado dinámicamente y que me parece que es central para el futuro del Mercosur, y las negociaciones externas donde yo creo que hay que tener una mirada más inteligente, que tenga en cuenta la mirada también privada de este fenómeno, que obviamente sea inteligente en ese sentido, pero que avance en abrir mercados, porque si no abrimos mercados no es que dejamos de tener competencia, sino que los otros países siguen integrando y nosotros perdemos capacidad de insertarnos en el mundo.